¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefeco, yo Tefeuno y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, la escudería Williams pone fecha a su evento presentación y bueno, lo del equipo con cuartel central domicilio de Ungrove se adelantan y por bastante a sus contrincantes y son seis los equipos que ya seleccionaron un día y por el momento solamente hay una sola coincidencia y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la pretemporada 2023 de la Fórmula 1 ya va tomando forma antes de la llegada de las pruebas oficiales que este año se van a realizar en Bahrein, el mismo circuito donde será también la primera competencia de esta temporada que tiene lugar la presentación de los diferentes equipos participantes en la máxima categoría y que siempre genera un gran interés entre los fanáticos que descubren con esto los nuevos colores de sus conjuntos favoritos y bueno, esta vez fue Williams, la estructura con cuartel central domicilio de Ungrove que puso fecha al evento y bueno, concretamente para el próximo día 6 de febrero a las 14 horas, hora de Reino Unido, siendo acá en Chile, siendo acá en Chile si no me equivoco como las 12 horas y bueno, Williams invita a todos los fanáticos a asistir telemáticamente al evento mediante el sitio web oficial del equipo y de una aplicación para teléfonos celulares donde ya indica que lo que se mostrará será la decoración para esta nueva temporada y bueno, aparte se hablará para los fanáticos tanto el tailandés Alex Salvon que completa su segundo año en el equipo misilado en Grove como el estadounidense Logan Sergent, debutante de la máxima categoría y el reciente fichaje del equipo inglés y bueno, quien no está claro que vaya a hablar es el jefe de la escudería y bueno, básicamente Jackie Williams continuó sin nombrar a uno luego de la partida tanto de Josh Capito como de su mano derecha, François Javier de Mason y bueno, Williams es por el momento quien se adelantó a estas presentaciones porque la fecha más cercana la ostentaba Scudry Alfa Tauri con el 11 de febrero, Alpines que más tarde puso su presentación el 16 de febrero, entremedia están el equipo Stomartin el día 13 coincidiendo con el equipo McLaren, así como Scudry Ferrari que eligió el día de San Valentín y bueno, sin fecha aún están Mercedes-Benz, Red Bull Racing, Haas y Alfa Romeo y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.